Nosotros hemos recibido en los últimos días en la Junta Departamental el proyecto de modificación del estatuto del funcionario municipal, el nuevo estatuto. Es un estatuto que nosotros hemos seguido, en lo personal, como Presidente de la Aguilación, hemos seguido su proceso desde su origen. Hemos tenido muchas reuniones con el doctor Jorge Reyes porque creemos que es un tema importante, porque es un estatuto moderno, con técnicas legislativas acorde a los tiempos que corren, organizado, armónico, y creemos que es muy importante porque el estatuto que está vigente son normas de hace 40 años. Lo aprobó la Junta de Vecinos de la Junta de Florida el 28 de diciembre de 1976, en la época que el coronel Donaldo Catalá era intendente de Florida de facto. Entonces, por eso creemos que la adecuación de las normas siempre redundan en un beneficio para el administrador y para el administrado. El administrador porque le da seguridad cuando tiene que proceder ante su funcionariado. Y al administrado porque, entre otras cosas, este estatuto introduce no solamente que el funcionario municipal tiene la obligación de capacitarse, sino que el derecho a capacitarse. Entonces, en la medida que un funcionario puede exigir la capacitación, siempre redunda eso en beneficio del administrado, que va a ser mejor atendido. Y por eso nosotros creemos que es muy importante. En las últimas horas tuvo reunión a la bancada del Partido Nacional. Le hemos hecho algunos ajustes al texto. Vamos a proponer algunos ajustes al texto. Entre otros, el que no está contemplado en este nuevo estatuto es el artículo actual 137 del estatuto vigente, que establece el retiro obligatorio a los 70 años de edad, con causar jubilatoria y puntaje. Y a raíz de eso se le da al funcionario un premio de 8 sueldos base. Eso no estaba contemplado en el nuevo estatuto. Nosotros pedimos que se incorporara, solicitamos que se incorporara al artículo 137, tal cual está ahora vigente, porque creemos que son derechos adquiridos de los funcionarios y que nos parece bien que haya también un límite para el cese de los cargos. Si tú tenés 70 años, causas jubilatoria y no podés estar in eternum en la función pública. Y por otro lado, el premio de los 8 sueldos básicos, que ha sido como un derecho adquirido y como ya de tantos años de aplicación y creemos que debe mantenerse. Entre otros puntos que en las próximas horas iremos analizando como bancada y le iremos proponiendo al Ejecutivo para lograr un acuerdo con este para ir puliendo algunos detalles o aclarificando algunas partes del texto que no nos parecen que sean suficientemente claras. Pero en general es un excelente trabajo que ha hecho el doctor Jorge Reyes en conjunto con la Dirección de Jurídica y Transparencia. Un estudio muy serio, muy detallado, en el cual, por supuesto, después entran a veces ingredientes que no se incluyen por un motivo o por otro y que nosotros acá en la Junta analizamos y creemos que es pertinente que se agreguen. Pero en general, vuelvo a repetir, es un excelente trabajo en el cual participamos de afuera en su elaboración y yo creo que es de los proyectos que han ingresado a la legislación creo que va a ser el más importante del quinquenio.